Música Alberto, este, se cagó en su amistad, Albert, con Néstor Kirchner. ¿Se cagó? Sí, literalmente. Si vos te vas y te parás de la vereda en frente a ti la piedra, este... Viste, cuando vos, la base de que fuiste tan amigo, ibas a Río Gallegos y dormías en la cama de Máximo, este, y te sentabas a su mesa durante tantos años, gozando de la absoluta confianza, tanto de Néstor como de Cristina, el día que te vas, los caballeros, ¿sabes qué hace? Cierran el pico y se van a su casa. Solamente vos, Tecanibas, se ha convertido en un enargumento barbal, lamentablemente hasta acá, que era un enargumento barbal para otros, pero también no es para conmigo. Y yo, precisamente, por la verdad, me callo. No le voy a contestar nada. Yo, por la verdad, renuncio a mi cargo, porque me di cuenta que tenía diferencias con Néstor y con Cristina. La gran diferencia fue que yo nunca fui un obediente de alguien que planteó las diferencias. Hay otros que han elegido ser obsequentes y hasta animarse a pretender seguir la obra de Jauretia que nunca han leído. Yo soy de los que prefieren entrar por la puerta de Arán como me enseñó Kirchner, e irme por la misma puerta por la que entré, y no irme por la puerta del fondo o escondido en un baúl. Prefiero hacer eso, mil veces prefiero eso.